Aunque ustedes no lo crean, Android superó a Windows y te lo contamos en este Express. Algo que se veía venir entre el uso de dispositivos móviles con los de escritorios, llegó finalmente. Android, un sistema operativo 100% móvil, superó a Windows como el más utilizado del mundo para acceder a Internet. Es decir, hoy hay más dispositivos Android que se conectan a la web que equipos con Windows. Así fue presentado en el reciente estudio de StatCounter, resumiendo que para marzo de 2017, un 37,93% de los dispositivos que están en Internet operan con Android, superando el 37,91% de dispositivos que funcionan con alguna versión de Windows. ¿Y qué pasa con Apple? En el caso de iOS, el sistema operativo móvil de esta compañía, menos del 15% de los accesos a Internet son a través de este software. Y si hablamos de su versión de escritorio, macOS o macOS X, es poco más del 5%. Ojo que el panorama es distinto cuando hablamos únicamente de computadores de escritorio o notebooks. Ahí Windows sigue siendo el sistema operativo líder con un 84%. Mira este y todos los capítulos de AliExpress en ohmygeek.net. Chau.